Música 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 Cuentes negros De los amigos Reinos infiemos Sabe viaj profits nej beetje Entre las sombras, aborrecen los santos de Dios Llema para las tierras A sembrar El subido de una familia ¡Sol de Satanás! 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 La cor de la ciudad La cor de la ciudad De la luz de la ciudad ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Salte Satanás! ¡Regime Satanás!